Los caracolcitos, acá están unos saliditos Miren estos son Acá métete, métete Para chuparse los dedos Se los saca Esto para abajo es la caquita Y ahí va Está bien, siento que se mueve Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Me encuentro nuevamente en mi hermosa comunidad Tawasap Y el día de hoy quiero que me acompañen a una nueva aventura Que es recoger Ya van a ver que es Así que síganme, sigan viendo Y no pueden faltar las herramientas Así que producción me las va a pasar en uno, dos Y el machete Y algo muy importante Mi changuinita Bueno, como están viendo aquí está haciendo mucho calor Así que voy a hacerme una sombrilla No mentira Voy a hacerme Voy a cortar una hojita para que me sirva como Para que no me coja mucho el sol Y les cuento que esta plantita Es muy idéntica al palmito Bueno, las personas que conocen el palmito Saben que es un alimento muy delicioso Solo que acá no hay uno Para darles el ejemplo Así que voy a sacar mi sombrillita Miren Sin sol Yo cuando era niña me encantaba venir a este riacholito O este río pequeño Y yo de pequeña Como siempre bien traviesa Y metidita Me gustaba hacer cosas Que las demás personas hacían En este caso Recoger Caracoles Ay, que rica brisa Ya se fue el sol Deja nada Tengo mi sombrillita Pero producción creo que quería una sombrillita Para que no se queme la cara Y bueno Hemos llegado Pero Las personas que conocen Y son de la Amazonía Saben identificar esta plantita Que en las comunidades amazónicas Se las utiliza Para Darle el tastas a las personas que se porten mal Así que Esta es la ortiga No cojo con la mano Porque eso sí Piqui me han castigado con eso El hermoso riachuelo Así que A producción ya le tocó mojarse conmigo Así que Síganme Y listo Este es el hermoso riachuelo Desde lejos ya se puede observar los caracolcitos Son esos negritos que están ahí No sé si puedan observar Pero yo voy a proceder a meterme Y voy a guardar mi machetito Para que no haya ningún accidente Acá están unos saliditos Miren estos son Ay si no Toca cocinarlos Miren esos ya se han muerto No hay que moverse mucho Si no ensucia el agua Ese está muy pequeño Toca caminar despacio Para no ensuciar el agüita Así que Producción de M teniendo el machete Miren este es el caracol Y les cuento que también Como en la costa Hay pajaritos que comen los pescaditos Aquí en la Amazonía Hay pájaros que comen los caracolcitos Miren estos Verán como se van a meter Si ven Acá métete Métete Eso Creo que están ahí Dándose amor Ay con este sol que está haciendo Está full Full relajante de mojarse En este río Este río de la comunidad Es muy limpiecito Aparte de poder Alimentarnos con este delicioso Caracolcito También En el arte También lo usamos para hacer Los cinturones Que suenen Miren Cuando uno baila Le da sonido Así que también se lo usa Los que están Ahí sin Solo el carapazón Miren acá están unos Unos guapos Deliciosos Exquisitos Caracolcitos Y bueno yo creo que para Un platito Esto creo que ya es suficiente Con limón Y con sal Para chuparse los dedos No se va Es que ahí habían Unos huevitos De culebra Y las culebras Aquí Las macanches Y las equis Son mentiras Y esas sí Me dan miedo Las boas no me dan miedo Las culebras sí Y bueno Como pueden observar Recolecté estos Caracolcitos Así que voy a proceder A cocinarlos Ay que calor Ay miren las hormiguitas Estas no te hacen daño Solo muerden mojitas Bueno es que me voy a pegar Unos ricos caracoles Con salsita y limón Ay Bueno amigos Hemos llegado al destino Donde vamos a cocinar Estos deliciosos caracolcitos Así que Sigan viendo Ay Me sirvió mi súper sombrillita Dejémosle parqueada acá Así que vamos a la cocina El primer paso Con el segundo Porque el primero era Recoger El segundo paso Es lavar los caracolcitos Porque Están con tierrita Y bueno Vamos a proceder A lavar los caracolcitos Que rica agua Está súper friecita Ya A ver Se los saca En esta ollita Vamos a cocinar Los caracolcitos Oye No te me escapes Vente para acá Así que Remojémoslo un poquito Este caracol Seco Caracol seco Así que vamos a lavar Se les cepilla muy bien Listo Siguiente paso A cocinar Los caracolcitos Miren Ahí se ve que Están lavaditos Toca proceder A ponerle Un poquito de sal Y ahí sí A cocinarlos Y En una media horita Ya de estar Los caracolcitos Listos Se les Bueno Ya van a ver Cómo se come Así que Sigan viendo Ahora sí Que corra el reloj Esperar como Exactamente 30 minutos Así que En 30 minutos Regresamos Y bueno amigos Ya ha pasado Un poquito Más de media hora Así que Vamos a apagar Y los caracoles Están Listos Ay qué rico Ahora sí Toca pegarle Una enjuagadita más Con lo que Se cocinó Y salió Con una espinita Ahora sí Llegó la hora De devorar Esto se come así Se lo saca Y acá hay una división Esto para abajo Es la caquita Entonces la caquita No me sirve Le arranco Y le boto Le pongo Un poco de salsita Se me hizo Agua en la boca Y le echo limoncito Y ahí va Ay qué rico Producción ¿Quieres probar? Jálale ¿Así? Ya Deja ponerle Sí, sí ¿Sóprale? Un poquito de sal Y pongamos Está vivo Siento que se mueve No es Y ahí sí Prueba Prueba ¿Y cómo? Prueba Prueba Es rico Oye yo no que he comido Caracoles Una vez probé Creo que los churros En Otavalo Y más o menos Me gustó Pero así Grandes Los churros de Otavalo Bueno los que son de Otavalo Son unos chiquititos Pero estos ya están Tremendotes Prueba Prueba Yo te acompaño A ver ya Ya Uno Salud ¿Qué tal? Normal ¿no? Rico Sabe como a la muelleja Cocina Sí A ver O sea me llegó esa consistencia ¿Quieres más? Te lo vení tomar Ya le gustó Es bien rico El ceviche de esto es delicioso Sí, sí prueba Está bueno A ver la demás producción También que pruebe Venga, ve nomás Esa que están aquí Echa los que no quieren Mi churro favorito Caracol favorito Dale Dale Está rico Sí ves Miren esta delicia Mucho limoncito Qué rico Y bueno amigos Espero que les haya gustado Este video Aquí tengo muchos más Y la verdad Me arrepiento De no haber recogido más Porque Está súper rico Y se me hace agüita La boca Espero que les haya gustado Este video Y nos vemos Nos vemos en una próxima